¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les vamos a enseñar cómo hacer unas galletas de mantequilla. Los ingredientes son Una cucharada de vainilla 600 gramos de mantequilla a temperatura ambiente 1 kilo de harina todo uso 250 gramos de azúcar glas 2 piezas de huevo Muy bien, vamos a empezar a cremar nuestra mantequilla ya que tiene que estar a temperatura ambiente. Aproximadamente se tiene que batir entre 5 y 8 minutos ya que esté de color blanquito se van a empezar a agregar los siguientes ingredientes Vamos a tamizar nuestra azúcar glas Para que no nos salgan grumos, vamos a tamizarla muy bien Deshacemos grumos, los que se puedan y desechamos los que quieren Posteriormente vamos a tamizar lo que viene siendo la harina poco a poco Seguimos agregando más harina Y seguimos tamizando Con nuestras manos Quitamos los grumitos Y si ya no se puede deshacer Lo desechamos Seguimos tamizando Como es mucha harina Se va a hacer entre 3 o 4 partes Se va a tamizar nuestra harina Con esta mezcla nos van a salir alrededor entre 25 y 30 galletas Dependiendo obviamente el tamaño Entre más grandes pues van a salir menos Pero esto es de un tamaño aproximadamente estándar Ni muy grandes ni muy chicas Con nuestras manos muy limpias La verdad es que yo me voy a utilizar mis manitas Vamos a agregar 2 huevos A temperatura ambiente Y como les comentaba Vamos a empezar a mezclar Obviamente nuestras manos tienen que estar muy lavaditas Vamos a agregar nuestra cucharadita de vainilla Le voy a agregar 2 Porque me gusta que esté muy concentrado Y se va a venir Vamos a empezar a mezclar Como les comenté con nuestras manos súper limpias La verdad es que yo no utilizo guantes Me gusta hacerlo con las manos Porque me gusta sentir la textura de nuestra masa De cómo va a ir quedando Y así es como yo me doy cuenta Qué es lo que le falta O qué es lo que le sobra Entonces para mí es recomendable Utilizar nuestras manos limpias sin guantes Pero ahora sí como cada quien se halle La verdad es que no me gustan los guantes Seguimos incorporando nuestros ingredientes Muy bien Vamos a empezar a mezclar Posteriormente Vamos a pasar nuestra mezcla a la mesa de trabajo Para un mejor amasado Ya va agarrando consistencia Vamos a seguir batiendo muy bien Esto es para tener un poquito más espacio En nuestra mesa de trabajo Aproximadamente vamos a seguir integrando los ingredientes Alrededor de 5 a 8 minutos Ya que veamos que ya se integraron todos los ingredientes Y que no se nos pega en nuestras manos Y en nuestra mesa de trabajo Posteriormente vamos a utilizar nuestro papel film Para refrigerarla alrededor de media a 45 minutos En nuestro refrigerador La vamos a guardar por un lapso de Como les comenté De 30 a 40 minutos Recuerden que tiene que estar fría la masa No tiene que estar congelada Solamente es para darle frillito Y poder manejar nuestra galleta Nuestra masa para la galleta Posteriormente la vamos a agregar a nuestro jerorífico Y con ayuda de dos papeles encerados Vamos a empezar A ahora sí que estirar nuestra masa Tiene que quedar aproximadamente Yo le doy un centímetro de grosor Esto es más fácil para poder manejar Y no que se nos pegue en el rodillo nuestra masa Utilizar dos papeles encerados Así en forma de sándwich Ya que le dimos el grosor Vamos a utilizar nuestros cortadores De las figuras que ustedes gusten Recuerden que es una masa base Esto nos puede servir para cualquier tipo de galleta En cuanto a su decoración Ya sea royal icing o fondant O simplemente con azúcar glasa Esta receta es muy deliciosa Se la recomiendo Posteriormente vamos a pasarlos a una charola Ven que fácil se despega Y vamos a darle entre galleta y galleta Espacio porque Para que no se nos peguen en el momento de su cocción Obviamente no va a crecer mucho Pero más vale darle un espacio Entre galleta y galleta Para poder manejar y meter nuestra espátula Y no se nos pegue Vamos a seguir estirando nuestra masa Recuerden que nuestra masa está fría Seguimos estirando Y estiramos Yo les recomiendo el rodillo Porque es un poquito más práctico de manejar Pero es como ustedes se den Ya hay rodillos con aros a los lados Y esos traen medidas También esos son recomendables Son como de plástico Y ya trae como aproximadamente tres aritos Y son las medidas de un centímetro, dos centímetros Y tres centímetros de grueso Pero a veces pues no tenemos para tener esos O comprar esos utensilios Y un rodillo es más que excelente Recuerden que Depende de la galleta que ustedes quieran Pues voy a hacer su molde Su cortagalletas Y seguimos acomodando nuestras galletas Y nuestra chavola Una vez que ya tenemos nuestras galletas Acomodadas en nuestra bandeja Aproximadamente las vamos a hornear Entre 8 y 12 minutos De acuerdo a nuestra temperatura De nuestro horno Recuerden que cada horno es diferente Y una vez Ya salidas nuestras galletas Vean Que hermosas galletas quedaron Se van a ver así ¿Ven? No crecieron mucho Saben muy buenas Y están un poco calientes Vean que bonitas Y ahora sí Las podemos decorar Con fondant O royal icing Bueno amigos Los invito a que se suscriban Y apoyen al canal Para seguir subiendo Más recetas Y tips de repostería Y recuerda Que la creatividad Está en Recuerda Dar click en la campanita Para que te lleguen Más notificaciones De mis nuevos videos Muchas gracias